Ahora tenemos el reporte de la periodista Marcela Rivera. Marcela, buenos días. Muy buenos días, compañeros. Me he traslado hacia la calle Arce porque precisamente ya en las últimas horas las autoridades habían registrado un incendio en uno de los locales de venta de ropa y es que también las autoridades compartieron que este se produjo en una bodega que no tenía las condiciones adecuadas y las pérdidas se estiman que oscilan entre los 2.000 y los 2.500 dólares. Hemos conversado con algunas de las personas afectadas por este siniestro y esto fue lo que nos comentaron. En un local comercial de productos chinos, más que todos los propietarios son chinos. Su mayoría fue la mercadería, ropa interior, la cual estaba en un sótano, la mayor parte, pues eso es lo que dificultó la sofocación de dicho incendio, ya que no tiene ventilación adecuada. El caso es que explicaba yo anteriormente de que el incendio no fue de gran magnitud. El problema es el acceso, que los sótanos se ocupan para bodegas y para variar no los ordenan, como debería estar una bodega. Entonces me refiero a que no hay acceso cuando usted quiere ingresar con suficiente equipo. Entonces la mercadería, él nos ha dicho que 2.000, 2.500 dólares aproximadamente, yo consideraría que quizás es más porque el humo y todo en un sótano, imagínese cómo puede dañar lo demás. Pero sí lo logramos controlar rápido porque el fuego, le digo, estaba confinado en una esquina saturada de mercadería y una bomba de agua, porque tienen una cisterna ahí, fue un desfuerzo perfecto eléctrico. Bueno, compañeros, eso es parte de lo que ha ocurrido en las últimas horas. Afortunadamente solo se reportaron daños materiales, pero sí, también hemos visto algunos siniestros que se han registrado en diferentes puntos del centro de la capital, algunos de esos también por el tema del cableado. Y bueno, en este caso que no se había adecuado, precisamente siguiendo todos los protocolos, esta bodega y terminó en este siniestro. Les reitero, las pérdidas oscilan entre los 2.000 y los 2.500. Muy bien, Marcela, ahí tenemos la imagen de esto que ocurrió anoche, que se alertaba del trabajo que estaban haciendo el Cuerpo de Bomberos. Y es que esto es común en el centro de la ciudad, donde hay mucho comercio informal, y todos los productos los almacenan en muchos de los edificios viejos que son utilizados ahora como bodegas. Y como decía el elemento del Cuerpo de Bomberos, muchas veces no se preocupan por ordenarlas. Y decía, como bomberos tuvimos dificultades para acceder al lugar debido al desorden de mercadería. Esta es una situación, un llamado de alerta para todos los comerciantes que tienen sus productos en estas bodegas, a fin de que se hagan las revisiones en el sistema eléctrico, de que se hagan las revisiones de cómo están los productos distribuidos, porque esto podría volver a ocurrir, Marcela. Así es, es importante también que las personas que van a hacer uso de algunos locales, que ya llevan varios años, es importante también que revisen todo el sistema eléctrico para evitar ese tipo de situaciones, incluso también ordenar un poco, en caso de que se llegase a dar un poco esa emergencia, como ya lo estábamos escuchando por parte de las autoridades y también del propietario del negocio, porque son situaciones que pueden ocurrir y lo importante aquí es la rápida intervención de las autoridades, pero que también ellos tengan el espacio suficiente para poder realizar su trabajo. Claro, Marcela, y es que la intervención de bomberos fue de inmediato y precisamente por eso es que este fuego no se propagó al resto del local, únicamente donde presentaron esta falla eléctrica, pero ellos decían algo muy importante, que también hay que estar constantemente monitoreando, porque en varios puntos del centro de San Salvador específicamente ya se han atendido este tipo de emergencias, Marcela, debido a las mismas situaciones, esas fallas eléctricas que se están reportando y es por eso el llamado para que en este caso los dueños de los locales puedan tener mucha más precaución. Y que tiene que ver también, la propagación del incendio tiene que ver mucho con el producto que se está comercializando, por ejemplo la ropa que contribuye a que eso se propague rápidamente, incluso también los plásticos, pero sí es necesario siempre mantener los protocolos, no solamente en los negocios, sino también en las viviendas para evitar tragedias. Muy bien, Marcela, gracias por el reporte. Ahí tenemos esta información que la presentábamos anoche en Hechos de Misión Estelar, que la adelantábamos, y ahí tenemos ya los datos y las imágenes. Gracias, Marcela Rivera. Buenos días. Gracias.